Buenísimos días, tardes, noches, no sé qué hora es donde tú estás viendo el Bibi, aquí son las 2 y 20 de la tarde, 14 y 19 y bueno, os enseño como siempre cómo está la casa y hoy vamos a ver lo que nos da tiempo de hacer en aproximadamente una hora, que es el tiempo que tengo para dejar esto en luz o al menos para intentarlo. Como veis estoy todavía en pijama, así que lo primero que voy a hacer va a ser vestirme y quitarme estas pintas que llevo. ¿No? Toma nena, que pedazo de transición. Y ahora sí, voy a ponerme a hacer la cama todo rápido, todo rápido. Por cierto, súper importante, no, tengo agua. Y tú dirás, ¿y cómo vas a limpiar sin agua? Ya verás cómo limpio. La cama la pongo, cámara rápida, que ya estés cansado de verme a hacer la cama. Y lo que te decía, que no tengo agua, que tuve anoche una rotura a las 2 de la mañana y menos mal y menos mal que me di cuenta. Me pensaba que estaba lloviendo y cuando me asomé, digo, pues si no está lloviendo, soía agua como si estuviese lloviendo. Quité la alarma, me salgo para afuera rezando que fuese la casa de mi vecino, pero no, era la mía. Se arrebentó la tubería, no sabemos cómo. El fontander me ha dicho que seguramente se ha picado, que eso suele pasar del tiempo. Y nada, tuvimos que cerrar la general y hasta que no venga en esta tarde a arreglarmelo, pues estoy sin agua. Pero no pasa absolutamente nada porque querer es poder. Y bueno, yo esta mañana tenía un montón de trabajo, unas cosas que tenía que hacer que eran súper importantes. Y tenía que aprovechar que el peque estaba en el cole, en la escuela de Semana Santa, para hacer lo que tenía que hacer. Y no podía, o sea, si me pongo a limpiar, es verdad que a lo mejor en una hora, hora y media yo ya lo tengo todo emparejado. Pero esa hora, hora y media yo hoy no podía permitírmela. Así que directamente, conforme mi hija se ha ido a dejar al peque en el cole, yo me he puesto en el ordenador a trabajar. Y bueno, acabo de terminar ahora mismo. El peque viene de camino. Vamos a comer pizza, por cierto, porque iba a hacer carbonara, pero como no tengo agua, pues no ha podido ser la carbonara. Y bueno, aquí me veis que estoy primeramente colocando todo lo de las vajillas, que ya está limpio. Aunque no tenga agua, pero bueno, voy a meter todas las cosas y esta tarde, pues cuando vengan y me lo arreglen, lo pondré a funcionar. Y aquí me diría, y la prueba viviente de que si quieres, puedes. Para que se deis cuenta de que de todo, todo lo malo se puede sacar algo bueno, a mí hoy me ha sido muy útil ser tan desastre como soy. ¿Sabes por qué? Porque yo anoche, cuando mi hijo se bañó, no he quitado el tapón de la bañera, entonces yo tenía el agua de la bañera. ¿Qué he hecho con el agua de la bañera? Para después te lo enseño, pero vamos, ya te lo voy diciendo, pues lo he limpiado todo con el agua de la bañera, Marí. Y bueno, también he cogido agua de la piscina, no me escondo. Como siempre os digo, hay mil maneras de ponerse en pie, de activarse, así que yo te invito hoy a que hagas conmigo este simulacro de visita, que es como yo llamo a estas limpiezas tan rápidas, ¿no? Que es como quitar lo que ve la suegra, ¿no? Es decir, ¿qué haría yo si ahora mismo alguien me llama por teléfono y me dice, oye, mira que en media hora estoy en tu casa? Pues obviamente lo primero que haría sería vestirme, lo segundo que haría sería empezar a recoger como una loca todo lo que me diera tiempo antes de que llegase esa visita. Y no, no limpio por si viene alguien, limpio por mí porque de hecho es un simulacro, nadie va a venir, ¿vale? Lo digo por, bueno, lo que expliqué en el último vídeo, que luego saltan los haters en plan, Ay, si no viene nadie, ¿no limpias? Mari, no va a venir nadie, o sea, simplemente es para motivarme. Ah, pues yo no necesito imaginar que nadie va a venir para motivar, me alegro por ti, me alegro un montonazo por ti, yo sí, a mí me va genial, me va genial, me automotivo. Pero como esto lo expliqué hace poco, no quiero ser pesada, así que nada, si estás ahora mismo sentada, si estás de caída, si no te apetece, ponte en pie conmigo, vamos a estar este ratico, que además este vídeo no va a ser muy largo, porque he tardado como unos 50 minutos aproximadamente en limpiar, pero como he puesto algunas partes de la cámara rápida, es un vídeo de media horica, y oye, ¿por qué no ponerte en pie y decir, voy a ver, mientras la loca estaba hablando, ¿qué me da tiempo a mí de hacer en media hora? Que seguro que te cunde un montonazo. Te recomiendo que empieces por la cocina, siempre, o sea, la cama y la cocina, porque es como lo que más se ve, ¿vale? Mi madre siempre decía que una casa con las camas hechas y la cocina despeja, es una casa en condiciones, más o menos, y bueno, te invito a que empieces por ahí. Por aquí yo ya había colocado prácticamente todo lo del lavavajillas, estaba ya empezando a meter cosas sucias, y aquí estaba un poco saturada de la vida diciendo, venga, vale, ¿y ahora qué hago con mi vida si no tengo agua para la encimera? Así que me cogí un tupper, me he salido a la piscina, me he cogido un poco de agua de la piscina, y pues con esa agua es con la que limpia la encimera, ¿no? Digo yo que mejor con agua de la piscina que sin limpiar. Me he enjuagado mi trapo ahí bien enjuagado, y nada, le he puesto un poco del producto este que estáis viendo, que esto es un eliminador de olores que es maravilloso, además lo podéis echar en todos lados, porque es pH neutro, es de Ancar 3, y se llama Don Bacterio. La verdad que es un producto que me encanta, además cuando tuve hace unos meses el problema que tuve con los perros, que Toby se puso malito y bueno, me cagó toda la casa, fue un desastre, hay un olor muy desagradable, y mira, ni con oxígeno activo, ni con fregazuelos, con nada, quité el olor con ese producto. Así que os lo recomiendo un montonazo, pero un montón de verdad, y como os digo, es pH neutro, así que lo podéis echar en todas las superficies, que no va a estropear absolutamente nada, va a eliminar todos los olores de tabaco, de comida, de animales, de todo. Así que muy recomendable, y para limpiezas así rápidas, express, te pones un cacharro con agua, le echas un tapón y te coges una galleta de microfibra, y le das, le das, le das a todo lo que pillas, y no pasa absolutamente nada. Bueno, la lavadora también me la voy a preparar, ya sabéis que yo todos los días del mundo pongo una lavadora, ya, caigan bombas, y aunque no la puedo poner, como esta tarde voy a tener agua, me la voy a dejar preparada. Pongo la lavadora también, porque a ver, en un simulacro de visita, si yo tengo el cesto de la ropa desbordado, pues voy a intentar meter la ropa a la lavadora, para que obviamente no se vea esa montaña de ropa, que eso se ve horrible. Y puede que te preguntes, Mari, ¿cómo tienes tantísima ropa todos los días? Mira, no lo sé ni yo, porque yo pago un cuerpo que tengo, lo que mancho no es normal. Pero mira, te voy a decir que hay una manía, por ejemplo, que tengo, y es que las toallas las echamos a lavar prácticamente todos los días. Eso te hace mucho volumen de lavado. ¿Por qué las he hecho a lavar todos los días? No lo sé. Cogí esa costumbre en la pandemia, y yo ya, no sé, si uso una toalla más de dos veces, ya siento como que no está limpia. Así que, nada, es manía mía, y las manías de la gente hay que respetarlas. Dicho esto, quiero que se deis cuenta que al mismo tiempo que vamos haciendo el simulacro de visita, vamos cumpliendo las tareas básicas que siempre os digo, ¿vale? Las tareas básicas, vamos a recordar que son poner una lavadora, vaciar el fregador, hacer las camas, recoger el salón, y pegar una pasada ligera a los cuartos de baño. Puede que si tu casa ahora mismo está en un solar, esto a ti te parezca un mundo, porque digas tú, ¡Fua! Madre mía, vaciar el fregador, si no hay por dónde cogerlo, si, 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 no puedo entrar a la cocina. Pero tenéis otros vídeos en el canal donde yo también tengo la cocina, que no se puede ni entrar, y al final en cuestión de media hora, 40 minutos, eso ha cambiado. Perdonadme porque os estoy grabando la puerta, pero bueno, tengo que comprarme un aro de luz. No me canso de decirlo, pero nunca me lo compro. Y bueno, se dice que en el amor y en la guerra todo vale, y la casa en la guerra. Porque esto es, es verdad, es una lucha continua de no llego, de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, o sea, siempre vas a tener cosas por hacer. Y es por eso que tienes que no decaer, no dejarlo. Porque tú puedes tener un día, como el que he tenido yo hoy, que por cuestiones de trabajo, a ti por la mañana no te dé tiempo a hacer absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si tú cada día cumples esas tareas básicas? Pues lo que va a pasar es, lo que me va a pasar a mí hoy, que en cuestión de una hora o menos, vas a conseguir tener tu casa decente. No limpias fondo, no te vas a poner ese día a limpiar cajones, ni a vaciar el frigo, ni a tal, pero simplemente quitando los enredos, haciendo las canas y las cuatro cositas así, más básicas, tu casa se va a ver bien, se va a ver despejada, se va a ver limpia. Si lo dejas y lo dejas y lo dejas, al final vas a llegar a un punto que no vas a tener por dónde cogerlo. Y no vas a poder hacer en una hora lo que no has hecho en una semana o lo que no has hecho en un mes. Pero estás a tiempo de ponerte en pie hoy, aquí, ahora y arrancar. Y si ya has arrancado, si ya has conseguido sacar de ti ese empuje de decir, venga, voy a ponerme, voy a quitar la mesa, voy a ponerme, voy a acillar el fregador, a lo que tú te hayas puesto, sé disciplinar. Sé disciplinado, disciplinado contigo mismo, porque no hay nada más satisfactorio que decir, oye, he dicho que iba a hacer esto y lo he hecho. Al final esto te puede parecer una tontería, pero es súper importante tener todos los días la disciplina de aunque no tenga cana, ponerte en pie y hacer esas tareas básicas. Te van a ayudar un montón de verdad. Como veis, llevamos nueve minutos de vídeo. Es verdad que he puesto cosas a cámara rápida. Yo aquí llevaba como unos 20 minutos aproximadamente, pero date cuenta, en 20 minutos me he puesto, he despejado toda la cocina y me he hecho la cama. Por 20 minutos no te merece la pena estar todo el día con ese estrés de decir, jolines, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no. Vamos a ponernos, vamos a hacerlo y eso que nos hemos quitado en medio. Imaginarnos que vamos a tener una visita, a mí es una técnica que me encanta, me ayuda un montonazo, me hace dejar las cosas más bonitas, lo hago como, no sé, lo hago como con otra actitud. Y luego otra cosa súper importante es que si todos los días tienes la disciplina de levantarte, hacer esas tareas básicas, luego vas a poder hacer cosas de manera muy sencilla, como por ejemplo esto que he hecho yo de limpiar ahora las encimeras, que tengo hasta el agua corta. Bueno, si no tienes piscina o no eres una despista de la vida como yo y no te has dejado la bañera llena, una botella de agua, te coges un trapo, te echas un chorro de cualquier cosa y lo quitas súper rápido, porque si va a venir alguien a casa realmente tú no te pondrías a limpiar la vitrocerámica con la rasqueta, la encimera con el estropajo, no, cogerías un trapo y lo limpiarías todo rápido. Pues si tú todos los días, todos los días tienes la disciplina de hacer tus tareas básicas, de dejar tu cocina limpia, tu baño, tal, pues al final cuando un día te pase como mamá pasa a mí hoy y que vayas con mucha prisa, simplemente con un trapo y agua y cualquier producto, vas a poder limpiar, porque no vas a tener una cantidad de suciedad acumulada para necesitar un estropajo o para necesitar una rasqueta y lo vas a hacer súper rápido. Y como con eso, todo, absolutamente todo. Si tú todas las semanas, por ejemplo, te pones un día de decir, vale, pues yo los martes voy a fregar el suelo, por ejemplo, y voy a correr el sofá y voy a pasar el aspirador por debajo de las camas y tal, pues es que si a ti luego te llega el viernes, que tú vas a tener una visita o que tú llevas mucha prisa o que el niño se te ha puesto mal y no lo has podido llevar al cole y en un momento te pones pasar la escoba rápidamente, no vas a tener el suelo comido a mierda. Así que bueno, espero que lo tengáis muy presente, que la constancia es súper importante en la casa a la hora de limpiar. Y nada, yo sigo por aquí pegando una escobadilla rápida a la cocina y deciros que nuestra mente es nuestro mejor y peor aliado o enemigo. Si tú estás en un momento que tú sientes que no puedes con todo, que va a ser imposible y tal, te lo vas a creer y no lo vas a poder hacer. Ahora, como tú te plantes y digas, mira, no, yo puedo y yo me voy a poner y yo lo voy a hacer con ganas, sin ganas, esté bien, esté mal, esté como esté, pero ya me pongo en pie y lo hago. Y lo hago porque es mi paz y lo hago porque me gusta tener mi casa despejada. Como tú coges esa actitud, a ti no te frena nada, no te frena nadie. Me da igual la situación emocional en la que te encuentres, me da igual la situación de salud en la que te encuentres. Lo he dicho muchas veces. Hay casos que son extremos, hay casos, está claro que por más que queramos no podemos tirar de nosotros. Si tú llevas las dos piernas escayolas, pues por mucho que quieras no te puedes subir a la escalera a quitar las cortinas. Pero la mayoría de veces somos nosotros los que nos autoboygoteamos. Oye, te encuentras muy cansada, tómate un café, tómate un café y arranca. Te encuentras muy triste, ponte música y hazlo triste. Verás como cuando termines de hacerlo y tú veas tu casa despejada, esa tristeza ha cambiado. No te digo que se te vaya a quitar, pero vas a ver las cosas de otra manera. Mira, si por ejemplo vas muy mal de tiempo, ponte pequeños retos. Mira, yo anoche me puse a calentar el biberón del peque y le pongo el microondas aproximadamente un minuto. Pues bueno, ese minuto me puse a quitar cosas, que os lo he dicho muchas veces. El tema de ponerte como norma, que cuando el microondas está funcionando, tú también. Y siempre que metas algo al microondas, ese minuto, minuto y medio, pues tú a quitar el enredo, lo que pilles. Vale, pues en lo que calenté el biberón me quité un montonazo de cosas. Cuando, bueno, fui a la cama, le di el biberón y tal. Y cuando volví para la cocina, miré, digo, venga Cristina, 10 cositas. O sea, me puse en práctica la norma del 10, que tardas otros dos minutos. Y entre el minutico del microondas y la norma del 10, que la puse en práctica, me quedaron tres o cuatro cosillas. Que ya es como que dices tú, pues si ya estaba la cocina hasta un solar y ya he quitado prácticamente todo lo que hay por en medio, pues ya termino. Me quité las dos cosas más que quedaban. Le pasé un trapo a la encimera y ya esta mañana, pues cuando me he levantado, toda la cocina estaba recogida, toda la cocina estaba despejada. Y nada más que tenía que meter los castarros en el lavavajillas. Todas esas pequeñas normas que te impones, te hacen un mundo al cabo del día. Pero un mundo. Porque un minuto del microondas que estás con el móvil, es un minuto perdido. Un minuto del microondas que te pones a hacer nada, es un minuto perdido. Pero un minuto del microondas que tú te pones a quitar en reda. Si tú tienes un crío pequeño y le calientas dos o tres biberones al día, descongelas una barra de pan a mediodía, metes un café que te vas a tomar después de comer, esos 5, 6, 8 minutos que tú tienes el microondas funcionando al día, ya te digo yo que, vamos, tienes la cocina despejada casi todo el día. O sea, lo vas a notar un montonazo. Como digo siempre en la cabecera de mis vídeos, por intentarlo no pierdes nada. Así que inténtalo. Te lo voy a dejar escrito en la descripción del vídeo. Te voy a dejar escrita la lista de tareas básicas y te voy a poner que recuerdes siempre la norma del 10 y la norma del microondas. Otra cosa que puede ayudarte muchísimo, pero que a mí en lo personal me cuesta bastante más trabajo, es intentar no salir de ninguna habitación con las manos vacías. Esta norma es un poco más compleja, ¿vale? Porque si eres despistada como yo o eres así un poquito desordenada como yo, que yo todo lo que tocan mis manos lo voy dejando por ahí, pues bueno, te va a costar. Pero si te mentalizas, que yo, es verdad que yo para poner en práctica esta norma de no salir de ninguna habitación con las manos vacías, tengo que pensarlo, ¿no? Es como, mira Cristina, no salgas con las manos vacías, tal. Y tengo que ir como pensándolo yo ahí para hacerlo. Pero si consigues mentalizarte en eso, cada vez que te acuerdes, hazlo. Si estás en el sofá, senta y te levantas a la cocina por un vaso de agua, si ves que hay en el comedor, pues no sé, cualquier cosa que te pilla el paso, te la coges y te la llevas. Que vas al baño porque te haces pis y ves que hay una toalla sucia, jolines, pues cógela. Y cuando vuelves al salón, si la cocina te pilla el paso, la echas a lavar. Y vas quitando cosas en esas 20.000 vueltas que damos todos al cabo del día. Porque al final, en las casas queramos o no queramos, damos 40 vueltas todos los días. Pues si consigues no salir de ninguna habitación con las manos vacías, vas a conseguir ir sobre la marcha quitando enredos. No te vas a dar ni cuenta de que los estás quitando. Y también te va a ayudar bastante, bastante a mantener el orden. Luego hay otra serie de normas que yo las veo mucho en vídeos, pero que es verdad que, a ver, son bastante más complicadas. En plan, todas las superficies despejadas. Claro, todas las superficies despejadas. Es que todas las superficies en la isla, en la encimera, en la mesa. Entonces, pero bueno, también es muy guay para mentalizarte, para decir, tengo la cocina que no hay por dónde cogerla. Pues mira, voy a despejar la isla o voy a despejar la mesa. Y te centras en la mesa. El ver la mesa despeja y limpia, vamos, ya te digo yo que miras el resto de la cocina y es que te entran ganas de ordenarla. Aparte, te voy a decir una cosa que la leí hace mucho tiempo. Hay un estudio, bueno, hay varios, pero hay uno en concreto que yo me lo leí, que demuestra que cuando tú durante cinco minutos seguidos te pones a hacer una tarea, automáticamente se te activa no sé qué, que te hace como querer terminar esa tarea. No sé si alguna vez te ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta mucho colorear. Y hay veces que me pongo a colorear con el crío para animarlo a él a que se ponga a pintar. Entonces, a lo mejor me pongo a pintar una mariposa y si estoy pintando el ala de una mariposa, pues cuando llevo un ratillo ahí pintando es como que tengo que terminar de pintarlo todo. ¿Vale? Y fíjate, es una tontería, pero es que me doy cuenta de que es verdad. Entonces, también puedes ponerte un cronómetro y decir, vale, me voy a meter cinco minutos al dormitorio, a la cocina, al salón, a lo que sea que tengas ahora mismo en este momento fatal, porque tía, cinco minutos no es nada, todos tenemos cinco minutos en algún momento del día. Y de verdad te digo que esos cinco minutos te cambian el chip. Y te pones el cronómetro. Y mira, si no te cambian el chip, si te suena la alarma y ya no sigues, no pasa nada, porque son cinco minutos que habrás adelantado, que habrás quitado un montón de cosas y eso te va a ayudar. Ya tengo la cocina totalmente despejada y mi dormitorio también. Me he venido para acá para ver la hora que es. Vamos a verlo. Bueno, 14.51. Recuerda que hemos empezado a las 2.20 y son las 3 menos 10. 30 minutos es lo que he tardado en dejar mi habitación totalmente despejada y mi cocina. No me digas tú a mí que por media hora no te merece la pena tener esa paz, porque tú, como os digo muchas veces, si te da paz ver mi casa limpia, imagínate la paz que te va a dar ver la tuya. Por aquí arranco con el salón. Oye, hace mucho tiempo que no me grabo limpiando el comedor y lo limpio todos los días, ¿eh? Pero por lo que sea, pues no sé, casi nunca hago vídeos limpiando el comedor. Nada, aquí simplemente ordenar el sofá. El sofá sí que es verdad que yo creo que es una cosa súper, súper importante, ¿vale? Porque además no sé si os pasará a vosotros, pero a mí, si el sofá me lo ordena otra persona, siento siempre que no está como tiene que estar. No sé si me explico, ¿vale? La forma de poner los cojines, de poner la funda, para mí eso es el todo, el todo. O sea, puede estar el comedor, limpio a fondo, correcto los muebles, bueno, lo que quieras. Limpia las juntas del suelo, friega las paredes. Como el sofá yo no lo vea, como a mí mi cabeza me dice que tiene que estar, yo siento que ese comedor no está en condición. Así que bueno, cada loco con su tema, cada uno con sus manías, que todo es de respetar y nada, a organizar bien el sofá, que para mí, como he dicho, es lo más importante. Antes ya habéis visto que he quitado todos los juguetes que habían por aquí en medio del peque y ya simplemente quitando los juguetes y poniendo el sofá bien, es que el comedor ya está. O sea, el salón, tú quitas los cuatro juguetes que tengas por en medio o las cuatro cosas que hayas podido dejar de por la noche y pones bien puesto tu sofá y aunque tengas alguna cosa en la mesa, aunque el suelo no esté perfecto, aunque tengas algo de polvo, ese comedor está bien. Esto lo he puesto un poco más rapidillo porque, como os digo, yo soy súper pesadísima para ordenar el sofá. Y bueno, por aquí, como veis, mi pequeño ayudante ya ha llegado, así que este sofá va a durar ordenado, pues no sé, 5, 7 minutos, 10, a lo sumo, exagerando. Pero me da igual, lo que dure ha durado. ¿Por qué? Porque al final, si tú te pones a pensar, madre mía, pues si ya están aquí los críos, lo voy a ordenar y dentro de 10 minutos sí. Dentro de 10 minutos va a estar desordenado, eso es verdad. Pero si no lo haces, si no lo haces, mañana ya no tienes por dónde cogerlo. Entonces, aunque sea una vez al día, ese salón despejado, ese sofá bien puesto y ya después que se desordene, que se ensucie y que todo. Porque, a ver, a no ser que tengas una inmobiliaria y tengas un piso piloto, tu casa se tiene que desordenar, se tiene que ensuciar y tienes que limpiarla todos los días. Así que, eso, sofá bien puesto y juguetes quitados. Ahora lo que voy a hacer va a ser darle una pasadica rápida a la mesa, porque además, como ayer quité el polvo de todo el comedor y frear el suelo, pues hoy, simplemente con pasar un trapico es más que suficiente. Y aquí quiero también recargar una cosa que le he dicho en varios vídeos, pero creo que también es muy importante. Y es que si estás en un momento que te cuesta mucho, que trabajas demasiadas horas, que los niños son muy pequeños, que, en definitiva, no te da la vida, creo que complicarte mucho la vida con decoración, que al final te quita más que te da, es también un poco absurdo. Si tú tienes ahora mismo una vitrina llena de cosas, 200.000 cuadros, 40 cosas encima de la mesa, y a ti te da tiempo, y a ti te da alegría y te gusta de ver tu casa con un montón de decoración y de tal, yo lo veo perfectísimo. Pero si a ti eso te está quitando la vida, y tú tienes 32 figuras que no te da tiempo de limpiar, quita las 32, deja tres o cuatro, y facilitate la vida, facilitate el trabajo, hazte lo más rápido, más cómodo, más eficaz. Yo entiendo que decir esto es muy fácil, pero muy complicado de hacer, porque normalmente cuando tenemos mucha decoración, muchas cosas, pues son cosas a las que estamos apegados, y nos cuesta deshacernos de ellas. Entonces, no te digo que te deshagas de esas cosas que te gustan. No tienes ni que tirarlas, ni que regalarlas, ni que nada. Pero si quieres mantener tu casa así, y poder ordenar tu salón, como he hecho yo ahora mismo, en 7-8 minutos, pues mételas en una caja, guárdalas en el trastero, en el canapé, en un sitio que tú sepas que no se van a romper, y oye, un poquito más adelante, cuando los niños sean más grandes, cuando hayas conseguido tener tu casa completamente ordenada, cuando tus armarios estén bien, entonces lo vuelves a sacar y lo vuelves a colocar, porque, a ver, si tú, por ejemplo, todas las mañanas tienes el almario hecho un desastre y te tiras 20 minutos para vestirte porque tardas más en buscar la ropa que en ponértela, pues a lo mejor, simplemente teniendo en orden tus cosas personales, tu almario, tu maquillaje, tus cosas, ya te estás ahorrando todos los días 15 o 20 minutos. Pues a lo mejor ese es el tiempo que necesitas para poder tener ese mueble limpio y súper mega decorado. Pero creo que es importante dar prioridad a lo prioritario. Y para mí, a nivel personal, que cada uno es un mundo, para mí a nivel personal es mucho más importante tener orden y tener paz mental que tener una figura, un cuadro o una alfombra que me está quitando la vida. De hecho, no sé si se acordáis, yo antes tenía para el crío una alfombra azul que era enorme y era súper complicada de limpiar y la he tirado a la basura. O sea, directamente, cuando hice la mudanza, digo, esa alfombra conmigo no se viene, esta siempre llena de mierda. Tengo que estar todas las semanas pegándome una paliza para limpiarla, pasando todos los días en la aspiradora, quitando manchas cada tres por dos porque el crío juega encima. Y dije, mira, no, no. ¿Qué he hecho? Pues mira, le compré una alfombra del 6 que me ha costado, no sé si han sido, 17 o 18 euros, la meto a la lavadora y me sale jaspar. A mí me hace el mismo papel que me hacía la otra, que es que mi hijo esté en invierno jugando encima y no esté pasando frío y me quita de trabajo. O sea, ¿tú sabes el trabajo que yo me he quitado? Le paso su aspiradora, un día sí, un día no, cuando veo que está muy sucia, la meto a la lavadora y como salga, ha salido. ¿Por qué? Pues porque como me ha costado 17 o 18 euros, cuando esté, que ya no está, pues la cojo, la tiro y me compro otra. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan, a mí al menos, me ayudan un montonazo. Así que bueno, esa es otra de las cosas por las que puedes empezar hoy mismo, que es a eliminar todas esas cosas que no utilizas para nada y que no te aportan nada y decir, mira, voy a ir despejando y a ver qué pasa. Y escúchame, Marí, quitar figuras del mueble o quitar cosas que te quitan más que te dan y empezar a guardarlas, eso no hace ruido. Así que me estés viendo de día, me estés viendo por la tarde, me estés viendo de noche, te voy a exponer y empezar a hacerlo ahora. Pasamos a los cuartos de baño, pasadita ligera. Aquí, como os digo, bueno, pues como yo soy un poco desastra, ayer cuando bañé al crío dejé el agua en la bañera y me va a venir súper, súper bien. Por cierto, por ahí atrás ha pasado mi hija que se ha encargado, ella y el crío, de limpiar la habitación de don bebé. Y yo, mientras tanto, pues bueno, aquí me veis echando agua en el váter para que se vaya el pis y para poder empezar a limpiarlo. Bueno, lo primero que he hecho, pues bueno, ha sido eso, echar agua para que se fuese eso y ya pues quitar lo que es toda la ropa y las toallas sucias que habían por aquí, que como os he dicho antes, yo las toallas las he hecho a lavar todos los días. También, a ver, es que en verdad yo digo, si la toalla la tengo ahí para las manos, nos lavamos las manos, nos secamos las manos, que las manos es lo que más bacterias tiene, lo que más sucio está, no tiene sentido que yo tenga la toalla ahí tres días. Así que yo las toallas de las manos las cambio todos los días y por norma general las del cuerpo también. Aquí viene él a ayudarme porque es que él es muy ayudador. Él quiere quitar el tapón de la bañera porque dice que a ver, ¿por qué está puesto el tapón de la bañera? Y tiene razón, pero él no comprende que yo necesito ese agua porque ese agua es hoy mi cisterna. Y bueno, aquí lo que he hecho ha sido pues cogerme un cacharro con agua, echar de esto y con el estropajillo este que tengo que se hace como una esponja, estropajo muy finita, dar una pasaica ligera así por todo. Y bueno, aunque sea un agua que no está especialmente bien porque es de bañarse el criba ayer, pero bueno, tampoco un niño de cuatro años está tan sucio. Y aparte que siempre será mejor hacerlo así que dejarlo sin hacer. Y como el fontanero va a venir a arreglarme eso esta tarde, pero tarde, va a venir por lo menos a las siete o las ocho de la tarde porque hasta que no termine su trabajo, que está en una obra no sé qué, no puede venir y me ha dicho que tenía que venir a esa hora, pues nada, yo tengo que pasar el día, tengo que dejar esto medio emparejado y mira, no hay mal que por bien no venga, como he dicho antes, muchas veces parece que las cosas pasan porque tienen que pasar, porque yo normalmente soy muy desordenada pero el tapón de la bañera cuando baño al crío lo quito y anoche pues mira, no lo quité. Esto de pegarle una pasadita ligera al baño también es parte de las tareas básicas que tenemos que tener en nuestra lista y hacer todos, todos los días y esto pues te va a ayudar a días como hoy que yo con prisa con no sé qué, simplemente una pasa rápida es que mira, aunque no te mareases tanto como yo que he cogido el estropajo que tal y que cual que simplemente te cojas el limpiacristales y un trapo y le pegas una pasa por encima y por dentro le echas un chorro de gel de sed en el mercado y le des con la escobilla, si tú todos los días limpias el baño, ese baño te va a quedar limpio y el baño te digo una cosa, el baño simplemente saliendo tres o cuatro minutos después de la ducha, tu baño se mantiene limpio todos los días, si no te da tiempo de hacerlo por la mañana porque conforme te levantas te tienes que ir a trabajar, pues mira, por la noche cuando te duchas, una vez que has terminado de ducharte, déjate en el cuarto de baño un cesto con tu limpiador de baño y tu trapo y tu multiusas y le pegas una pasaíca ligera cada noche y tu baño se va a mantener limpio, entonces no nos compliquemos la vida más de la cuenta porque no hace falta que nos estiremos todos los santos días limpiando, pero hay que hacer un mantenimiento y hay que hacerlo con ganas, sin ganas, mejor, peor, pero hay que hacerlo. Aquí, bueno, he llenado el cubo de la fregona con agua de la bañera también y lo que voy a hacer va a ser pegar una fregadica rápida y ya está. 28 minutos de vídeo, obviamente hay cosas que yo he puesto a cámara rápida, pero sí os puedo decir que el vídeo duraba 55, ¿vale? No sé qué hora será ahora mismo, pero limpiar el baño es algo súper, súper rápido, así que te invito a que a partir de hoy te pongas como norma diaria pegar una pasada ligera a tu cuarto de baño. Si tu cuarto de baño ahora mismo se encuentra súper, súper desordenado, simplemente cógete un cesto, échate al cesto todo lo que tengas por encima del lavabo, del mueble, de todo, todo eso tú te lo echas a un cesto y te dejas aparte en un bolsito las cosas que utilices a diario, ¿no? Si entre todo el desorden que tienes, tienes por ejemplo el colorete que usas todos los días, el maquillaje, no sé qué, pues eso te lo pones aparte. Y de esa manera podrás, como yo voy a hacer aquí que simplemente con una toallita y el limpiador del mueble baño limpio. Obviamente no es una limpieza profunda, pero de verdad te digo que lo hagas, o sea, si ahora mismo lo tienes el baño hecho un cristo, ponte de pie, vete al baño, quita toda la ropa sucia y te la llevas al cesto, cógete todos los enredos que tengas por ahí en medio que ni siquiera utilizas, que tienes ahí 40 cosas, échatelas al primer cesto que pillas y déjate aparte en un bolsico lo que utilizas todos los días, no sé, las gomas del pelo que te puedan aparecer, las horquillas, el colorete, el rímel, la cremica de la cara, todo eso que utilizas todos los días a un bolsico aparte y en 10 minutos tienes el baño despejado y ese cesto déjatelo en un rincón que no te moleste, mételo debajo de una cama y oye, te pones como meta decir, vale, voy a sacar todos los días de este cesto 5 cosas y las voy a poner en su sitio, ya lo vaciarás. Tú piensas que el cesto no se va a quedar ahí toda la vida y que si se queda es porque todo lo que hay dentro tú no lo necesitas. Entonces, inténtalo porque te lo he dicho antes y te lo digo otra vez y si lo intentas y funciona y si el coger todas las cosas de golpe y echarlas en un cesto y verlo despejado te ayuda a querer mantener eso cada día, oye, eso que te llevas y por supuesto como te digo, si por la mañana no puedes o lo que sea, pues por la noche cuando te gustas, dos minutos más, una toallita, una pasadica así rápida yo le estoy dando a la madera con el producto este que he hecho siempre pero porque es verdad que mi baño como es madera las goticas de agua hacen que se quede como blanquinoso entonces me gusta pegarle una pasadica todos los días con esto que mirad que brillo deja y se queda la verdad que súper súper bien. Pero bueno, lo importante que si tú un día por lo que sea porque estás enfermo porque vas con mucha prisa porque no te da tiempo le pegas una pasadica como la que yo le estoy dando hoy simplemente con una toallita y un limpiador de polvo no te vas a coger ninguna infección porque tu baño de un día para otro no está sucio. Ahora, lo que no puedes hacer es limpiar el baño una vez a la semana y limpiarlo con una toallita porque ahí ese baño sí va a estar sucio ese baño sí va a estar para que le pegas una buena pasad pero si tú todos los días le pegas una pasadica a tu baño con tu limpiador y tal vamos, porque tú un día te pongas mala o no te dé tiempo y le pases una toallita o un trapo con limpiacristales o lo que sea no va a pasar absolutamente nada ¿vale? Vamos a recordar que me amo en los bares que es que muchas veces también la gente se pone con no, es que hay que desinfectar es que no hace falta tanto depende todo de las circunstancias de cada uno si a ti no te da la vida si tú vas que no puedes más ¿qué haces todos los días desinfectando el baño de arriba abajo? Pues, hazle una vez a la semana o dos que al final al baño entras tú y tu familia este baño por ejemplo es de mi marido y mío ustedes se piensan que yo con las cosas tan deliciosas que hago con mi marido pues a mí me va a importar hoy si no es que pasa en una toallita y sentarme en ese váter ay no mija a mí eso me da igual a mí eso no me importa no me importa nada y por supuesto tampoco estoy dispuesta a estar yo trayendo más ahora cubos de agua de allí de la piscina para este baño que me pillan el quinto pino así que bueno por encima de todo vamos a hacer práctica y vamos a facilitarnos la vida y a facilitarnos el trabajo y por supuesto recordamos que esto es un simulacro de visita y esta es la pasa y que que tú darías si pues oye te llamasen por teléfono y dijes oye que en media hora estoy en tu casa no te vas a poner a desinfectar el baño vas a coger el cristal sol y un trapo le vas a pegar una pasa para quitar los cuatro pelos que hayan podido caer de peinarte por la mañana y punto pelota no vas a hacer más nada y bueno este baño para mí ya está más que terminado yo hoy aceptamos pulpo como animal de compañía y ya todo esto para mí está vamos perfecto ahora lo que sí aquí en el vestidor que tengo cuatro cosas que colocar dos toallas y las zapatillas y tal voy a ponerlas en su sitio y yo por hoy he terminado esto es una casa incondicional al menos para mí aquí bueno la ha recogido mi hijo tiene cuatro años o sea que eso para mí está de diez y yo no le voy a corregir porque si no lo único que puede pasar es que la próxima vez me diga pues si luego me dices que no lo hago bien así que nada por aquí me quedo yo terminando las cuatro cosillas que me quedan por ahí de colocar pues bueno los productos que he utilizado y demás vamos a ver la hora que es para ver verdaderamente lo que he tardado pero bueno te lo voy adelantando porque yo ya lo sé son las tres y veinte así que hemos tardado justo una hora y sí hoy vamos a comer súper tarde pero bueno como la comida es pizza porque al no tener agua tampoco el menú era muy amplio nada me quedo por aquí terminando de hacer esto mientras mi hija va poniendo la mesa y como habéis podido ver aunque todavía falta muchísimo por hacer y no ha sido una limpieza exhaustiva es posible dedicando una hora al día mantener la casa más o menos en orden si a esa hora de la rutina diaria le sumas utilizar el truquillo este del microondas intentar no salir de ninguna habitación con las manos vacías y ponerte en práctica la norma del día aunque sea una vez al día ya te digo yo que la casa la mantienes despejada porque mira que mi casa es grande y aparte los perros la parcela lleva mucho trabajo y yo lo consigo entonces si yo puedo tú también lo puedes hacer así que bueno por aquí ya estamos terminando espero que este vídeo te haya sido súper útil yo estaba aquí echando un ojito a las pizzas voy a colocar todo esto que utiliza para limpiar y con todo colocado me voy a echar ambientador por toda la casa que por cierto yo el ambientador pues bueno utilizo varios en la entrada he hecho uno en mi dormitorio he hecho otro en la habitación del pequeño he hecho otro y así es como que siento que al ir andando noto la diferencia de los olores que muchas veces nos pasa que decimos madre mía es que este ambientador al principio tal pero ahora parece que no huele a nada se va la olor enseguida y en verdad es porque como echamos el mismo ambientador por toda la casa nos acostumbramos al olor y no lo notamos así que nada súper importante echar el ambientador después de limpiar y más si has hecho como yo hoy que esto no es limpiar es más bien ordenar ambientador que huele bien una casa cuando huele bien nena siempre da gusto de entrar y bueno yo me quedo por aquí con estos dos que voy a ponerles la comida mirad que grandes y que guapos que están mis hijos ya están sentados comiéndose su pizza y yo pues nada voy a ponerle de comer a estos dos a sentarme con ellos a comer y nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y sobre todo que os sea muy útil chicos decir adiós 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 adiós